Este es el tercer microciclo que tenemos y para los Juegos Olímpicos nos vamos a seguir preparando, entrenando más. Fue muy lindo que nos pongan esa medalla, fue muy satisfactorio de todo lo que hemos hecho. Juego de volante 5 y también de back central y sí, sí me gustan esas posiciones porque me sé desenvolver más en la cancha. Hacemos gimnasio tres jornadas al día, nos preparamos muy bien, nos alimentamos muy bien. Es muy lindo estar aquí porque somos preseleccionadas de la selección del Ecuador y es muy satisfactorio sentirse feliz de ser parte de esta nueva etapa que va a ser en Argentina, los Juegos Olímpicos.